Hola a todos mis Vannycitos, soy Vanny y aquí estamos en un nuevo video en el fantástico universo de Toca Life War y hoy chicos les traigo nuevo spoiler sobre la nueva actualización que va a estar saliendo dentro de muy muy poquito debo aclarar que las pistas que teníamos sobre el video de ayer, nos equivocamos todos, ya se los digo, todos todos equivocados hasta yo, yo me recontra equivoqué, así que vamos a estar viendo nuevamente de qué se trataba la pista de ayer así les puedo estar enseñando la nueva pista que les aseguro les va a estar gustando muchísimo, pero muchísimo así que presten atención a esto, vamos a verla esta era la pista del día de ayer, solamente veíamos este panel con un montón de notitas y cositas y nada más, bueno yo había dicho que se trataba de un nuevo centro ultra mega centro comercial por las cosas que decían las notas, pero resulta que no se trata de eso, no, no chicos, no, 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 no vamos a ver el pequeño spoiler y después vamos a ver qué es lo que dijo Toca Boca sobre esto vemos acá este pequeño spoiler donde van pasando imágenes un poquito rápido que luego vamos a estar analizando bien en profundidad porque hay muchas, muchas cosas ocultas que estoy segura a todos ustedes les va a gustar mucho y yo encontré varias que ustedes están esperando hace un montón, un montón chicos, sí, así se los digo ahora vamos a ver lo que dice la empresa Toca Boca sobre esto, sí, preparados y bueno, como podemos ver en el Instagram oficial de Toca Life World tenemos esta misma imagen que yo ya les enseñé que igual vamos a estar analizando un poquito más en profundidad y Toca Boca nos pone ¿Eres madrugador o un búho nocturno? Toca Life World da la bienvenida a todo tipo de personas Crumpet y pájaros ¿Cómo decorarías el mismo lugar para diferentes personas y diferentes horarios del día? ¿Y dónde está la gente pasando el rato en estas escenas? Te lo diremos pronto, así que mantente atento Bueno, vemos que mucha gente está diciendo que se trata de una casa del árbol Muchos dicen que es una nueva casa La verdad No sé si tanto una nueva casa Sí me tiro por lo de la casa del árbol Debo decir, sí me tiro por una nueva casa del árbol Podemos ver que la pared acá, o sea, tanto el techo como la pared es de cristal Y vemos que estamos muy a lo alto en los árboles Aparte es todo, 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 todo madera Pero vamos a analizar bien, bien, bien en profundidad Las cosas que tenemos acá Porque estoy segura les va a gustar todo lo que tenemos escondido Así que presten mucha atención chicos ¿Sabes cuáles son los beneficios de ser miembro? Podés conseguir una insignia de fidelidad Un montón de emojis y prioridad al responder mensajes También podés conseguir un saludo en un video Tener acceso al chat exclusivo de miembros Y un montón de fondos de pantallas totalmente exclusivos Y si eso no es suficiente También podés tener una colaboración en un video Y descuentos muy importantes en todo el merchandising de Bani y de Ossi Así que, ¿qué estás esperando para unirte y ser miembro de este canal? Y como les decía, vamos a analizarlo en profundidad Podemos ver nuevos muebles, nuevas plantas, nuevas lámparas Que la verdad están realmente muy lindos Nuevos vasos, nuevas comidas, libros, una nueva alfombra ¿No? O sea, podemos ver nuevos estantes La lámpara esa de pie me parece hermosa Quiero que de paso también me vayan dejando en comentarios Cuáles son las cosas que más les gusta De lo que van a ver en cada una de estas escenas Para mí, de esta escena, el sillón me encanta La lámpara de pie me encanta Y la nueva maceta me encanta Acá podemos ver otra... Una especie de piletita, ¿no? Tenemos unos estantecitos Tenemos juguetes de niños nuevos Un trencito, esas cajas musicales Un nuevo pastel O sea que vamos a tener una nueva receta de pastel Tenemos una piñata de perezoso, chicos Y está hermosa Me encantó esa piñata de perezoso Está realmente divina Tenemos como un globo ahí en un costado No entiendo para qué sirve eso Pero la verdad que está realmente lindo Un nuevo florero Tenemos este mueble Donde podemos poner herramientas Tenemos arañas Cosas que odio Detesto con todo mi corazón Pero bueno ¡Hay arañas! ¡Wow! ¡Qué emoción! Pero algo que me llamó mucho la atención Es que tenemos un cochecito de bebé Y un babysit O sea, una sillita de bebé Sí, sí, chicos Aparte de que tenemos nuevos juegos de mesa Nuevos escobillones Palas de limpieza Cajones La verdad que hay muchísimas cosas Pero ya esos muebles me encantaron O sea, el babysit y el cochecito están divinos Y acá tenemos también Nuevos puff Tenemos un juguete Como si fuera un peluche de nutria Tenemos nuevos alimentos Nuevas hojas Nuevas cosas para chiquitos Un nuevo muñequito de conejito Dentro de un autito de zanahoria Una nueva tablet Que tiene como forma de nubecita Que parece como que está jugando al Pac-Man ¿No? La verdad que está realmente Muy, muy, muy lindo todo esto Y sí, yo ya quiero que esté saliendo Nombre las cosas que más me gustan Pero igualmente quiero que ustedes me vayan dejando En comentarios cuáles son las cosas que más les gustan a ustedes Si me lo preguntan si voy a estar haciendo el mod cuando salga la actualización Sí, lo voy a estar haciendo Pero recuerden que el mod va a estar cuando salga la actualización Aún no salió ¿Sí? Así que bueno Chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Tocabocas nos está llenando de sorpresas continuamente Y la verdad yo estoy súper feliz Ya los amen Igualmente se los vuelvo a decir Los quiero mucho Y nos vemos en un ratito Chau chau Si te ha gustado el video No olvides dejar like, comentar y compartir Para que siga creciendo esta familia